Así están las olas y el clima frente a las costas de Michoacán por la cercanía de Beatriz. Los habitantes del puerto de Lázaro Cárdenas y de las poblaciones a lo largo de 300 kilómetros de costa entre Guerrero y Colima, ya resienten la cercanía del fenómeno meteorológico. Las autoridades se mantienen en alerta, principalmente en municipios costeros, para evitar alguna contingencia. Estuve en contacto con las autoridades de la base naval y de la capitanía de puerto para que estemos alertas para cualquier situación que pudiera crear un conflicto y que pudiera rebasar a la capacidad de los municipios. Las autoridades costeras, al igual que las portuarias, no descartan mayores medidas de prevención. La capitanía de puerto también está atenta para que de acuerdo a la evolución del fenómeno se pudiera incluso llegar a cerrar el puerto a la navegación en el caso de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ellos van a tomar la determinación de acuerdo a la evolución del fenómeno. Hasta ahorita no está cerrada al puerto la navegación. La principal región donde se está dando alerta es la de Coahuayana y Aquila, ya que son los municipios cercanos al estado de Colima, a donde se presume llegará con más fuerza el paso de Beatriz, Con imágenes de Olaf León e información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.